No puedo comprender que pasan de los dos y tanto me has querido Si estás juntito a mí y parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro de los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rincón Devuélveme el sentido, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez no comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez no comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor No puedo comprender que pasan de los dos y tanto me has querido Si estás juntito a mí y parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro de los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rincón Devuélveme el sentido, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez no comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez no comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Oye, Valo, comunícate, hermano ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez no comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez no comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Que cada día que termine es un fracaso, amor Y este es el sabor de la caspa Jojo, Jojo, Jojo ! ¡Uh, ooh, ooh! ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Con amor, con amor Pero con amor, carocho